Cerveza para todos De parte del guitarrista Esta canción tiene su historia Se trata de una noviecita que yo tenía hace muchos años Oiga usted, de esas mujeres que uno cree que es La mujer de verdad, ¿no? Porque es hacendosa, cariñosa, tierna Era ella, ¿sí usted? Muy guapa Pero tenía un pequeño defectillo Demasiado celosa ¿Por qué mujeres celosas? Hoy es difícil lidiar con los celos, ¿no? Y bueno, por eso no funcionó la relación Las mujeres cambian mucho Hoy en día están como muy inestables Muy inestables emocionalmente Hoy en día están muy bien Como les decía, cariñosas, tiernas, alegres Salidosas Estas acá cabandosas Y al otro día irreconocibles ¿Por qué pasa eso? Bueno, esta noviecita Que les digo Siendo franco y sincero con ustedes Se dio el rumbo De decirle adiós A este mexicano Está bien Y está bien Pero digo que hay que Sostengo mucho esto Hay que respetar la decisión de las personas Porque una sola decisión Cambia el destino Completamente Así que esto pasó Pasó Y bueno, así se va uno medio Sí, desilusionado Apagadón Y pasan los días Y se empieza uno A recuperar Pero pasa otra cosa Mire, desde aquel tiempo Pasó con esta noviecita Y sigue pasando hoy en día Que las mujeres Nos dejan a los hombres Y luego Nos vuelven a buscar otra vez ¿Sí o no, chicas? Mira Más ahora con los teléfonos Y esto pasa Los viernes por la noche O los sábados Van de acuerdo Allá arriba ¿Sabes por qué? Porque las mujeres Hacen decisiones emocionales Con la emoción Deciden Y todo el emocional Es temporal Por eso después Pasan dos o tres días Y les entra El remordimiento De conciencia Pero ya cuando pasaban Como veintitantos días De la relación Que uno ya está tranquilo En la casa Ya viendo la televisión Es solo una de la mañana Ya para dormir Suena nuestro teléfono Y veo lo de quien se trata Y empiezo a estar tembado Y dice Y el mensaje Y el mensaje dice Te extraño Más que nunca Me va a ser Hoy hasta se incorpora Uno así Del sillón Y dice Oye Vamos veinte minutos Otro más Y este dice No existe fórmula Para olvidar De corazón ¿Sabes qué hace uno ahí? Empieza uno a ir A contestar Y a escribir Y a borrar Y a escribir Y a borrar Todavía uno nervioso Hasta que llegamos Por ahí el teléfono Y ya nos olvidamos Pero viene otro más Por los treinta minutos Y este dice Tú siempre eres Y serás Mi eterno amor Señor Ahí es cuando hay que verse Una ducha Con agua bien fría Es un tipo Cometazo hacia ahora Para quitar a ver Estos del sillón Porque caballeros Hay que tener No orgullo Tenemos que tener Algo que se llama Dignidad Escucha usted No te preocupes Por mí Guárdate a tus Mensajitos Desde que ya no te vi Me aprendí a cuidar Sonido Ahora hasta hacer Distinguir Si me quieres Un poquito Para mí Para mí Para mí que lo iba a decir Para mí que lo iba a decir Pero aunque me escucho Pero aunque me escucho Diosito Te voy a olvidarme de ti Y en eso es el milagrito 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 Cuando hay buena voluntad Sí señor Sí señor El camino Se endereza Pues Que nada Sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero Quiero reír Que nada Dime De tristeza ¡Gracias! Llegaron muy salerosas Llegaron muy salerosas Llegaron muy salerosas Otro, otro gachoncito, aguantan ¡Viva! 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 ¡No, no se vaya! ¡No, no! ¡Otra más! ¡Anda bien! ¡Anda bien! ¡Viva! 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 ¡Hasta abajo! Ya, ya, ya chicas, ya por favor ya No lucen de mis 39 años No lucen Hoy si no cansaron ahora todo ¿Y ustedes y las mujeres? Dicen las mujeres Dicen las mujeres que los hombres las hacemos sufrir las hacemos llorar las hacemos... Lo único que realmente hace sufrir a una mujer de verdad ¿Saben qué es? Los tacones de los zapatos ¿Cómo que sí? Lo que sí que dicen que las únicas mujeres que saben dónde están sus maridos son las viudas ¡Bien! ¡Para la madera! ¡Hija de puta! No te preocupes por mí, y haz lo que más te colmeja. Cuando hay buena voluntad, sí señor, el camino se interesa. Pues nada más, nada más, de lo que hay en la cabeza. Si yo prefiero reír, que morirme de tristeza.